Hoy estuve viendo a mis amigas jugando al pica pared, a mi mucho no me gusta pero bueno, así que voy a intentar jugar en esa pared solitaria A ver si, igual es mucho más fácil que jugar sola, habré jugado a otros que jueguen una vez sola al pica pared y no me gustó y nunca más no lo voy a jugar Así que bueno, voy a intentar jugar La idea es que, si no conoces que, tenes que picar la pelota, así, y si no, porque si pica, tipo así, de la pared piso, o sea, pica piso, tipo así, pan, 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 perdés y si haces así Y no puede volver a pegar estas quemadas, según yo es así, así, bueno A ver, a ver, a ver Está Carlos, que es la pareja de Victoria, Victoria, tía de Catalina, Catalina, abuelo, obra de Luan Es que está en la estufa ahí, entonces yo me echo un poco de estufa y me impide jugar Antonio Benítez, a la derecha de la boca de la foto, es el tío, está detenido, hay uno en tu privado de Perón Daniel Fierrito Ramírez, amigo de Antonio Benítez, está detenido, los tres detenidos son a la derecha Y Camila, pareja de Fierrito, detenida ¿Por qué? Porque ellos tres son los que van a la familia con Logan y otros chicos, ¿verdad? Sí, fíjate que hay tres adultos más que nunca aparecieron mencionados en la investigación al inicio Que salieron del radar de la sospecha Porque los tres que están detenidos son estas tres personas que mencionan que se tío Benítez Y la otra apareció, que hay otras personas más que estuvieron en la investigación Así que respecto del tema que mencionabas, los chicos no son los niños Tenemos razón, hay que ver cómo podés vos dejar un nene de cinco años Dejar a los diferentes adultos, dejarlo solo, dejarlo que puede esté a merced del lugar Donde está lleno de animales, donde un nene de cinco años no puede No es que un nene que puede volver a una casa que está conmigo Pero bueno, la verdad que viendo las imágenes de la marcha conmueve Este fue el movilizado con una bandera Es difícil, está amplio Una bandera muy grande solamente con el hombre volviendo Volvemos, entramos en la foto La foto es antes de salir a buscar En principio mandarines Pocarole de por el otro